El partido de las estrellas de Balomano vuelve a Ciudad Real. Será el próximo domingo 21 de junio cuando el Quijote Arena acoja una nueva edición del encuentro entre las selecciones españolas masculina y femenina y los combinados de la Asociación Española de Jugadores. No es la primera vez que este gran evento deportivo viene a la ciudad y la razón es muy sencilla. En Ciudad Real porque creo que la apuesta clara, y desde aquí lo he dicho en anteriores ocasiones, pero vuelvo a repetir, alcaldesa, mi mayor reconocimiento como persona del deporte, como presidente de la Federación Española de Balomano, por vuestra apuesta continua por albergar eventos deportivos para hacer crecer, para intentar transmitir a la sociedad lo saludable del deporte y los beneficios que da el deporte a la sociedad. La alcaldesa de Ciudad Real ha agradecido la apuesta de la Federación Española por Ciudad Real, una ciudad en la que, en palabras de Rosa Romero, se apuesta y se cree en el deporte. Lo que la ha convertido en una referencia a nivel nacional a la hora de acoger los mejores eventos deportivos. La verdad es que va a ser un espectáculo del deporte, un espectáculo del balomano, en el mejor lugar y el mejor marco que yo me atrevo a decir que existe en nuestro país, en España, para acoger un evento deportivo tan importante. Nuestro Quijote Arena, el palacio del balomano y también del deporte, que para nosotros en Ciudad Real, pues desde luego que es un símbolo muy importante de lo que ha conseguido Ciudad Real en materia deportiva. Al acto de presentación también han acudido varios jugadores de las selecciones absolutas que se han mostrado encantados de regresar a una ciudad donde el balomano es el deporte rey y donde han vivido grandes momentos en el pasado. El año pasado estuvimos aquí también y el trato fue estupendo y estuvimos muy bien y este año intentaremos dar el mismo espectáculo que el año pasado, que por nuestra parte haremos todo lo posible. Y nosotros también, por supuesto, estamos encantados de poder volver a una tierra de balomano como es Ciudad Real, en la que todos nosotros hemos pasado grandes momentos y en los que hemos estado fenomenal. Siempre se han volcado muchísimo con la selección y esta vez seguramente volverá a ser así. Así que simplemente queríamos dar las gracias desde nuestro punto de vista como jugadores. Además de los encuentros de balomano, el partido de las estrellas estará acompañado de otra serie de actividades paralelas que ocuparán prácticamente todo el fin de semana desde asamblea hasta cursos formativos para árbitros o técnicos deportivos.